Можно EL ORO ¿Qué ves? ¡¿Qué ves?! ¡¿Qué ves?! ¡¿Qué ves?! ¿Qué ves? Tengo un moro de vela No veo nada más, muchachos ¡Ladne, mirad qué encontré! ¡Hola! No, a mí no. A mí no, hijo de puta. Cambiado de objetivo. Cambiado de objetivo. ¡Noooo! ¡Pimba! ¡No! ¡Hola Everton! ¡No! ¡La puta que te parió! ¡No! ¿Lo sacaste de un puño? ¡No! ¡Lo descudo de mierda! ¡Ay! Concha. ¡Ah! ¡Es un tornado, boludo! Sí, ya me di cuenta de que es un tornado. ¡No, me tome todo el estado! 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 ¡Nos vemos en la venta, Gabo! ¡Ja, ja, ja! Mirá, mirá lo que tengo. ¿Querés venir a saborear este gigantesco y delicioso puño? ¡Así que te vas a hacer vivo, eh! ¡Ah, sí que te vas a hacer vivo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miren, ¿qué es lo que tienes que robar? ¡Hola Everton! ¡Nos vemos el mundo! ¡Ya va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Toma, puto! ¡No, gracias! ¡Ay! ¡Ay, you need this love! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Love, love! ¡La puta, what the fuck! ¿Cómo hice? ¿Cómo hice eso? ¡No! 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 ¡Ay, la concha! ¡Es tu hermana! ¡Robot de mierda! ¡Ay, dale, dale! ¡No! ¡Bitch! ¡Aléjate, baby! ¡Dale! ¡Sí! ¡I like a win! ¡I like a win! ¡I like a win! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Ay, tu vela! ¡Gracias por empujarme a la vela! ¡No! ¡No! ¡A ver si lo sale a bubearlo! ¡Adelante! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijos de puta que es! ¡Pubia a mi hasta! ¡igh SPUBIARON DE MIERDA! ¡Ja, tranquilo! ¡STA BUBEÓ! ¡Se trasporto! Vovio pa' atras y come un torm... ¡commerce! ¡Jajaja! ¡MIRA! Me cagieron en el barrio que es un buen morro, me va a darlo Te agarro al final Hijo de puta No, 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 no Pobre de la cara Voy con toda la furia ¿Se escucha eso? ¿Qué? Ah, es un teléfono en mi casa ¡Felic! 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 Si, date vuelta el boss Che, agarro, te estas teniendo todas las fiestas Si, si eso dijiste, LOL Si eso también dijiste Che, hay un plan Vamos adelante Puta que sos Te voy a violar Te voy a violar Y para acá, mu... 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 Edito ¡Ven por acá ! A ver si se la pegó... Está bien pedo Capaz que se la pegó a Gabo después En la cara... Esaía de la cara... ¡Qué... ¡Felic! Si, esta luego... No puedo tampoco Comiste la mía Acá cuando me como algo es re rico Innutritivo O mejor dicho, ahí se lo compro Y ahí... La concha de chormán Gracias Hasta lo digo ali Jajaja Por eso viene loco, toda la leche loco Ahí va, acá vamos pero... Con la leche está en total Decime que acá... Decime que acá funka, decime que acá funka, decime que acá funka ¡No! No funka la puta gana hay La pegué que hago Cuidado acá, Yastin. No, Yastin, la pasita que te paró. Me parece que voy a ganar, eh. A ver quién la tiene más adentro... ¡Ay, la tiene adentro Ever2! ¡La tiene, vamos! ¡La tiene Ever! ¡Y la tiene Ever! ¡La del burro entera! Un poquito de zapatillas, hay que crotos. Como de crotos. ¡Síiii! What the fuck? Sí, ¿cómo llegó ese hielo? Ese hielo explotó... Se reventó. ¡Eh, vino hielo! ¡Ahhh! 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 Tengo que salir de acá, porque si no la vamos a terminar mal. ¡Eh! 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 ¡Qué pasó! ¿Qué? ¡Ah! Los Andes me atajó acá. ¡Vos! ¡La concha de tu hermana! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¿De quién fue el tornaillo ese y la re concha de su hermano? ¿Sabes por qué lo comiste? Porque te gusta el furry, puto. Sí, me voy a violado. ¡Ah, mi mami violador! No te tengo miedo, escuario humana. Sí, eso es, sí. No, mira atrás tuyo. Es el primero que se va a comer, no es de mi parte. Come. Ok. Nos vemos en el espacio. Ah, ya estamos ahí. Bueno. Ah. Hola. Un malo. Se venía. ¿Ahora? ¿Igo? ¿Ahora? Y no hay voz de parte. No hay muy raro. Está ahí. Ok, ok, ok... No hay un zonka, no hay que comerlo no. ¡Ah, mi regalo! ¡Ah, mi regalo! Y yo solo quiero el nil, gracias. Y ahora tiene dos. No me abogamos, voy a dejarse en tu boca. ¡Mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Hola! ¡Noooo! ¡Fuck! ¡Lol! ¡Eh, eh! ¿Qué pasó acá? ¿Qué mierda le importa? Come esto. ¡Siii! Me lo tira a mi mismo. ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡La banda de la mierda! Y después pasa un capitán Falcon volando, le mete el resto del combo en el aire y... ¡Yes! Uy, la puta que... ¡Yo vi a vos! Eso no me tomó otro. ¡Asia! ¡Ay! Esto fue muy inteligente en parte. ¡Gasolina gratis! ¡Si! ¡Nooo! ¡No se van a tomar al culo cagado! ¡A la puta! ¡Tragues este a por la calza! ¡A la puta! ¡Carguense el polvo! ¡El polvo! ¡El polvo! ¡A la puta! No sé quién fue el master detrás de ese tornado, pero la verdad es que... El hijo de puta ese que está ya tirado Ah, sí, con que esa tenemos, ¿eh? No ¡Pingba! Lo agarró a Eren El tornado pasó de largo Eh, tengo eso para ustedes, a ver si funciona ¡Oh, me caí! Ah, es un solo tornado El tornado no es muy efectivo Sostené esto, me vamos Gracias No Yo sé que ustedes están jugando todo el litro Para preventarlo en los momentos Se van a apretar tan fuerte la F Ya no sé tanto, lo agarró todo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, dije! ¡Aléjense de mí! ¡H Wow! ¡Ah perspective! ¡Nos vemos! Dale conche su hermana, bátense con algo No, Ever tiene un escudo, es re obvio ¡No tira! ¡No tira, dice! Cuando sos obvio, sos obvio ¡Pimpa! Toma el primer lugar, sostén esto, Gabo ¡La puta que te parió! ¡Defwister! Hasta donde vi, defwister es fácil ¡Pimpa! ¡Pimpa! ¡La puta! ¡La cocha! ¡Otro más! Justo miro el camino esperando a la primera vez ¡La cocha del tornado! ¡La cocha del tornado! ¡La cocha del tornado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Spartan! No ha sido primero, todo tranquilo No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, salí, salí ¿Qué hubo ven acá? ¡La concha de todo malaver! ¿Puedes disparar? ¡Noooo! Yo estoy muerta ¿Puedes poner a vos? No, 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 no Mira, viene Ever con toda la furia ¡Noooo! Mira, mira cómo está el tonillo Esta que nos parió a todos